Y porque San Huertas y Manalco son conocedores de buena música para traviesos de Almoloya y unos chocos conejos para cafeteros disaicados ¡Vámonos a bailar! Todas las nuevas generaciones ¡Báilen a lo bueno! Chicas, da maniamos Solo me encuentro David, malditos hippies Está en el cielo Publicidad en pubis Tristes recuerdos Solamente cuidó Todos los angelitos surfinan El famoso Manolo Llegaron los peluches de tierra Todos han hicido machi, churro, chifis El bote y chato Inseparable Tyson Publicidad escasa A vivir sus amores ¡Que bailes tirunil! ¡De enamoros! Soy celinero Con orgullo nunca es miedo Llegamos a tu cabina Manchero de sabor Manchito Chucky Miguel Mayito José Lito Todi Siempre fantasmas Paso los días Tomando alcohol En el piso tu sonido En la república tu sonido Fantasma Gran familia Niños malos Tochipito Llegó publicidad El profe Y suga de matamoros Rosa salvaje Fugitivo en el parral Sacandelco Príncipe latino Mi compadre Llegó la Viri Niñas Killer Hoy vivo triste El famoso Jaimico Y su novia Con orgullo Blaquito Picha 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 Chavo diecinueve Hoy vivo triste Con Meli Payaso Por Ever Acacito Con orgullo Giovanni San Miguel Mi amor Abuelo Santa César Moros 166 Chicas Meyer Pichy Larnito Angelito Chiqui Surgina Publicidad Escayo Chiquillo Hoy vivo triste Tomándole Carlita Mirella Arelito Vanessa Neso Nuki Huepas Procesa de mi amor hoy vivo triste hijo de caro quintero con un color todos los dos kikis una de las 16 la calor de pecho y mi cigarro todos los primos locos, niños conga los reyes, la mechicolpa el famoso claracín el famoso franquín una sea purga ven a bailar panzoncito pasó los días sonido vanidoso llegó la carne de la rosalía con llorar más mi dolor me hace falta el famoso franquín yalita milé franquín yuno chaparra hay en el cielo mi deseo es morir loco forete caballeros gregs y san martín de exmeluca maldito pasque charly huero poderoso hoy vivo triste hoy vivo triste manda y su amor la chica winner los popes de la sacanelco la pelusa peluchas de hierro el mascarita chulo en el alto anita caca carlos temer rinconeros rinconeros allá nos vemos próximamente con la ausencia de mi amor hoy vivo mirad a los locos 13 ya llegó la pequeña jenny político internacional hasta el cielo hasta el cielo hasta el cielo pequeños stars mozos ojitos bonitos unice rober mirad a la gana joana hoy vivo triste de regreso tomando licor la famosa monique por los s a de mi san martín la mapa y nos malos representamos tomando licor ubano la 16 y errito chalabanda por los s a de mi presentes inseparables por él todos los borros 166 primos locos de los reyes quiero mandar muchos saludos jóvenes para yuki juanita ojos rojos que ya nos acompañan para traviesos de almoloya los juniors los chocos con ego angelito zurbina monos 166 lalo brother changuita locos crazy pequeños stars fue el último vete a bailar ya licenciado vámonos a gozar un tema que fuéramos los primeros que la presentamos y esta noche se la dedicamos a todos los camarógrafos a todos los youtubers la gente de san juana mecán jessy cheno lalo para el famoso goku que nos acompaña san andelco vámonos a bailar fuera luces ahora llega el momento de las luces románticas rosas 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 rosas